2 ancianos de 60 años han robado 50 euros en el banco de Cuchabanc en Barcelona. Han entrado en la sucursal, ubicada en el barrio de Sants, disfrazados con chalecos de obra, cascos y pelucas, y armados. Han entrado a las 2 y 30 de la tarde horas y, posteriormente, han salido con todo el dinero en metálico, fugándose sin poder ser atrapados. Los mozos de escuadra los buscan para detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Un hombre, cargado con un arma, ha amenazado a todos los empleados vestido como un empleado de obra. En español, les ha dado instrucciones para que abrieran 3 cajas de seguridad, amenazándolos hasta conseguir llevarse los 50.000 euros que había dentro. Después, los ha metido a todos en uno de los despachos y los ha atado. El hombre, vestido con un chaleco de obra, no les causó daño a los trabajadores. De hecho, según han confirmado los propios empleados del banco, se trataría de un anciano de 60 años acompañado de una mujer de la misma edad, que llevaba unas gafas de sol. Entre ellos, según han indicado a la policía, hablaban en francés. Ahora, ambos están en paradero desconocido y los agentes los buscan para detenerlos. Como si se tratara de una película, han conseguido huir sin sufrir daños ni causarlos. En cualquier caso, es extraño que hayan logrado robar esa cantidad. Punto. Robar en los bancos se ha convertido en un imposible a medida que han aumentado las medidas de seguridad y ha descendido el efectivo disponible. ¡Bien! ¡Gracias! ¡ Los campos se tienen que hacer Un Break! ¡ lohloramiento te ha convertido por una película de unoss, unоссbre countenante! ¡Hablón! ¡Hablón!